hola qué tal amigos de calidoscopio asiático bienvenidos a este nuevo videito el primer vídeo del 2021 qué felicidad poder empezar un año nuevo y sobre todo haciendo un vídeo para el canal el día de hoy les traigo una lista con los dramas que espero con ansia que se estrenen este 2021 y es que la lista es larga así que por ahora yo solamente agarré los que me llaman más la atención para platicárselos para recomendarlos y para que no sea tan largo este vídeo solamente les voy a comentar a grandes rasgos de qué tratan obviamente conforme se vayan estrenando ya hablaremos largo y tendido de estos dramas pero antes de empezar les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo videito también que estemos en contacto en facebook e instagram y ahora sí para no hacer esto más largo vámonos directo a la lista de dramas que no puedo esperar ya más para que se estrenen este 2021 en primer lugar y como seguramente muchas ya al igual que yo están esperando que por fin se estrene es love alarm que se suponía que se iba a estrenar en 2020 primero iba a ser como a mediados luego se retrasó otra vez que a finales y bueno en fin que ya terminó el año y no se estrenó love alarm pero esperemos que este año por fin se nos haga ya está anunciado en netflix ya dijo que 2021 va a salir la segunda temporada de love alarm aún no hay una fecha exacta y no queremos emocionarnos con las fechas porque igual las mueven etcétera pero seguramente que cuando se estrene vamos a hablar de esta temporada aquí en el canal otro drama que esperamos con ansias es snowdrop que es el drama en el que jesus de blackpink va a hacer su debut como actriz y que ya queremos ver cómo le va a esta chica de blackpink en la actuación y bueno este drama trata sobre una chica que interpreta jesus que se va a una universidad femenina son puras mujeres y se encuentra a un chico con un pasado secreto que se esconde en los dormitorios y bueno ahí va a surgir una interacción que los va a llevar por acá un camino diferente al que ella tenía pensado fly high butterfly es otro de los dramas que me ha llamado mucho la atención pues cuenta la historia de una chica y sus compañeros de trabajo de la estética que van a pasar por diferentes pruebas diferentes situaciones que los van a ayudar a desarrollar el amor propio algo que creo que es muy bueno ver en pantalla ver en estos días no solamente ver cómo una persona se enamora de otras sino también ver cómo hace para crecer su amor propio home master es otro de los títulos que llega este 2021 y que me ha llamado la atención porque habla un poco sobre el mundo audiovisual que ustedes saben que me encanta y bueno cuenta la historia de un guionista de dramas de suspenso que por diferentes situaciones de la vida acaba bajo el mismo techo que una actriz que normalmente protagoniza dramas de amor pero que no le va bien en su propia historia de amor así que bueno ninguno de los dos les va bien en el amor pero bueno pues acaban viviendo juntos y algo va a pasar ahí que tal vez los haga cambiar de opinión se notan las consecuencias que ha traído la pandemia la cuarentena y todo lo que estamos viviendo en los guionistas pues este año van a salir varios dramas en donde se tocan temas apocalípticos de suspenso de misterio de pandemia zombies etcétera y bueno uno de esos dramas es all of us are dead que bueno la verdad es que este drama no me llama tanto la atención porque me haya gustado la trama sino porque estoy curiosa de ver cómo lo van a sacar porque siento que está en la línea de gustar o de ser un tremendo fracaso pero pues ya lo veremos cuando salga por eso lo puesto en mi lista porque quiero ver cómo lo llevaron a la pantalla porque cuenta la historia de un grupo de chicos que se quedaron encerrados en la escuela y ahora tienen que intentar sobrevivir mientras afuera hay una pandemia zombie veremos qué tal lo llevan si no cae al punto de la comedia o de ser muy no sé un poco ridículo la situación pero pues por eso lo anoté en mi lista para ver qué tal está siguiendo con estos temas un poco oscuros llega el siguiente drama que es un mar silencioso protagonizado por el mismo actor que nos ha encantado en goblin y cuentan la historia de la tierra después de muchos años es también como un poco post apocalíptico en donde ya no hay comida pero un viaje a la luna puede ser la solución para salvar a la humanidad que aún queda en la tierra siguiendo esta línea y ya que leí por ahí en los comentarios que había personas que últimamente han estado viendo varios dramas de suspenso y de misterio pues también les traigo otra opción que va a salir este 2021 que se llama mouse y que cuenta la historia de un futuro en la tierra en el cual la tecnología es capaz de saber previamente a que nazcan si el bebé va a tener un mal carácter y un mal comportamiento y si es así evita que nazca este bebé va a ser de suspenso crimen misterio y pues creo que también esto nos va a poner en debates morales y un poco a pensar y a reflexionar sobre el futuro de la situación de la tecnología quiero ver qué tal manejan esto de la tecnología cómo es que va a poder ver antes de que una persona nazca me parece una trama interesante y original así que veremos qué tal lo llevan a la pantalla ahora yéndonos un poco a los dramas que toman una profesión como el centro de la historia y de ahí se desarrolla todo llegará low school que bueno esta trata de unos estudiantes de derecho que van a descubrir que aplicar la ley y la justicia no es tan fácil como ellos creían y pues van a tener que superar ciertos retos que la realidad y el mundo adulto les van a poner en su camino y ahora yéndonos para otro tema jisoo no va a ser la única idol que va a debutar este año en la actuación sino que también hay otros idols que van a sacar su lado más dramático para interpretar a diferentes personajes en los dramas que se estrenan este 2021 uno de esos dramas es dear m con jai hyun de nct que también va a ser su debut actoral este 2021 y este drama cuenta la historia de una chica que no cree en el amor y tampoco está interesada en el amor hasta que de pronto empieza a sentir intriga por este extraño personaje apodado m y lo empiezan a buscar ella y sus amigos siguiendo con el debut de los idols llega espero que el mundo se acabe mañana en donde estos dos chicos van a hacer su debut como actores y este drama cuenta la historia de un grupo de chicos extranjeros que llega a la universidad también y pues cuenta las vivencias de todos los retos que tienen que enfrentar los problemas malentendidos ratos buenos ratos malos que van a pasar creo que va a ser súper interesante ver el choque cultural de los diferentes personajes que va a haber aquí porque como mencionó va a ser un grupo de estudiantes extranjeros entonces no solamente vamos a poder ver cómo el drama nos explica o nos expone la cultura coreana que en casi todos los dramas pasa eso sino también cómo nos va a exponer otras culturas otro drama que me ha llamado mucho la atención es jonger un drama que está basado en una serie estadounidense y que trata de una mujer de 40 años que finge tener 20 años para poder tener un empleo la verdad es que la trama suena bastante interesante y quiero ver cómo lo llevan porque ya he visto adaptaciones de dramas coreanos a novelas mexicanas a series o más bien como películas estadounidenses pero no he visto la contraparte o sea de que corea se inspire en un producto extranjero para sacar su propia serie estará también interesante ver y aparte suena que es una trama pues fácil de digerir y que va a estar muy chistosa sabemos que los coreanos son súper tragaños así que no va a ser tan raro ver a una chica de 40 años fingiendo ser de 20 pero ya veremos cómo lo lleva este de verdad me emociona mucho creo que me va a poner de buenas y me va a entretener bastante también llega de sweet blood que este drama es basado en un webtoon ya saben creo que este año este 2021 también va a haber muchos dramas basados en webtoons de la caricatura a el live action y uno de esos es este drama en donde una humana se enamora de un vampiro ha hablado de webtoons también en my true beauty que ya se habla de este drama desde el año pasado por eso no lo incluyo tanto en esta lista quiero que de una vez se vayan preparando porque pronto quizá el siguiente vídeo será sobre true beauty el último en esta lista que creo que es como una pre lista porque obviamente van a surgir más dramas que se van a estrenar este año es I know but en donde el protagonista es el mismo que esperamos con tanta ansia en love alarm y bueno esta vez el drama trata de una chica que tampoco cree en el amor pero que pues se encuentra con este chico apuesto que se la pasa coqueteando y ligando a muchas personas y bueno ahí va a surgir una historia de amor que son mis dramas favoritos ya veremos qué tal resulta este drama y es que este actor va a estar súper activo este 2021 todas lo esperamos ya ya de verdad de que ya lo queremos en love alarm pero también lo vamos a tener para rato con otros dramas como este I know but que se estrenará a principios de este 2021 así que no me sorprendería que se estrenara en febrero o incluso a finales de este mes esta ha sido mi lista de dramas que ya quiero ver este 2021 cuéntenme qué les parece cuál les ha interesado cuál les gustaría ver y obviamente esta lista va a crecer pero ya a lo largo del año hablaremos de los estrenos y demás dramas espero que les haya gustado este videíto ya saben cuéntenme todo lo que opinan aquí abajo en los comentarios y yo soy Pau y nos vemos en el siguiente videíto chau